La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, reiteró su petición a la presidenta de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Marimar Pérez Riera, para que renuncie a su cargo, luego que se dieran a conocer los gastos en que esta y otro miembro de la Junta incurrieron durante un viaje de negocios a la ciudad de Nueva York. González también afirmó que el alto costo de la energía le costará votos a su partido en las próximas elecciones, si no se toman las medidas administrativas necesarias para reducir esos costos. Yo he sido bien celosa de no pedir renuncias de nombramientos que hace el gobernador, pero yo creo que ya raya en la insensibilidad y en la falta de control y de juicio de la presidenta de la Junta este tipo de gastos. Así que yo creo que hace tiempo debió haber renunciado, creo que el gobernador le debe pedir la renuncia. Esto va de la mano de la primera plana en septiembre cuando habló de que la luz iba a seguir por lo alto, cuando vienen aquí me dan unos documentos, me certifican unos números y cuando vienen las vistas públicas que queremos bajar la luz, me trae otros números para que esas rebajas no se den. Y yo creo que esa inconsistencia y esa mala fe hay que terminarla. Antes de 10 minutos pues ya lo sería el bronzo de la tarde. Gracias.